Una gran amiga, una gran hermana, un ser humano maravilloso. Madre divorciada y a trabajar y llegar en la tarde todos los días a sacarnos adelante. Y bueno, pues siempre le he dicho, soy el resultado de lo que hizo y de eso estoy totalmente agradecido con ella. Mi mamá es una persona muy alegre, con un corazón enorme, que siempre está dispuesta a ayudar a todos. Para mí ha logrado romper completamente el estereotipo de suegra. Nos hemos vuelto amigas, sé que es alguien en la que pueda confiar siempre. Muy positiva en todos los aspectos, no hay una cosa que puede ser su no. Lo que distingue a mi madre como mujer es el esfuerzo y la lucha por la que tuvo que lidiar. Mamá sola en casa con dos hijos y sacrificarse al fin y al cabo por tanto tiempo. Admiro muchísimo de mi mamá, su fortaleza, todo lo que ha luchado por sacarnos adelante. Es impresionante la fortaleza interior que tiene. Betty, te quiero decir que te quiero mucho y que estoy muy orgullosa de ser tu hija. Te agradezco el apoyo, te agradezco sobre todo la confianza que siempre me ha tenido. Todas esas decisiones locas que a veces nos vamos teniendo sobre la vida. Siempre me ha dado el espacio y la confianza. Te quiero mucho, madre. Te quiero muchísimo, que eres alguien muy especial en mi vida. Te quiero con todo mi corazón, te admiro muchísimo. Mi mamá es una mujer increíble. Es súper, súper valiente, súper valiosa. La admiro muchísimo, nos ha sacado adelante. Este, es, no sé, es lo máximo. Su valentía, su forma de ver la vida. A pesar de que a mi mamá, este, tiene una discapacidad auditiva, eso no le ha impedido ser una gran mujer y ser una gran madre. Es, es, es algo que la admiro mucho y que, que la reconozco. Agradezco a mi mamá en que me haya formado como una mujer independiente y con una forma de ver las cosas diferente a mi mamá. Mami, te amo, te quiero muchísimo, eres mi todo. Hoy, que es el día 8 de marzo, el día de la mujer. Mi familia está conformada por tres mujeres, entonces estoy muy contento. Muchas felicidades a todas. La luz de mis ojos. Una joven fuerte, valiente, es muy inteligente. Ha sido una linda nieta muy, muy considerada, muy apapachadora conmigo y con el tata, que es mi esposo, que es su abuelo. Le tiene mucho amor a México y me da esperanza porque sé que también va a ser un ejemplo para muchas otras mujeres. Es una personita muy valiente, muy buena amiga, muy buen ser humano. La quiero como todas las arenitas del mar y todas las estrellas del cielo. Una mujer que pudo superar la pérdida de su padre. Mariana de mi vida, te mando todo mi amor, todo mi cariño, todo mi amor. Te amo con locura. Dios te bendiga. Mariana de la Luna, te amo. Te mando todo mi cariño, todo mi corazón está siempre contigo. Y gracias por haber elegido ser mi hija. Y gracias por haber elegido ser mi hija. Y gracias por haber elegido ser mi hija.